Música Hey bro, que expectativas tienes para este viaje? Pues pasarla de puta madre y olvidarnos un poco de todo Hey, 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 pero con calmo que con uno basta Si eres, me quito algo divertido a todo A ver por aquí Y tu guapa, que expectativas tienes para este viaje? Puedes divertirnos, relajanos un poco y estrenos ¿Y tu cuñada? Bueno, bueno, bueno Si seguimos esperando la juventud se nos acaba y nunca llegamos Vamos Hasta que por fin, descansamos Hey, ¿cómo estás? ¿Te sientes bien? ¿Te pasa algo? Eh, sí, estoy bien ¿Y qué piensas sobre Daniel? ¿De qué hablas? Es mi amigo, lo invité fue para no venir sola Y a ti, ¿cómo te va con David? Muy bien, ¿y a ti con Daniel? ¿Has escuchado que dicen que existe el enemigo oscuro? Y él te hace ver tu mayor miedo deteniendo el corazón de sus víctimas por tan impresionante imagen desgarradora Haciéndonos morir de una forma tan desesperada, casi pareciendo a un suicidio ¿De verdad? ¿Y David? No sé, pues Bueno, ¿y dónde está él que no ha llegado? Daniel, ¿tú qué hablaste con él? ¿Sabes dónde está? Ya cálmate, voy a dar una vuelta, debe venir por ahí Tú quieres una cena, que no estoy un poco tonto Por Dios, Daniel, a mí no hace falta eso Además, yo lo estoy pasando muy bien Hermanita, cálmate, él se debe venir por ahí y a lo mejor él te fue a traer algo Tranquila, ¿tú dices? Han pasado como tres horas y no has llegado Han pasado solo treinta minutos Sí, beca, ya cálmate Baja la tontería, la dejé caminar a un lado a otro, me estás mareando Está bien Yo voy a buscarlo, pero quédense aquí María, hay que buscar a Daniel Ya me está preocupando, que no regresa Sí, es verdad, ya está preocupando Cálmate, ya esos deben estar por ahí Vamos a buscarlos No, no hay señal Rebeca, ¿qué estás haciendo? Lo sé, no sé qué me pasó Espera, voy a buscar algo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Rebeca, ¿qué estás haciendo? Rebeca, despierta Despierta, por favor, Rebeca Despierta Despierta ¿Se encuentra bien? Ayuda, llegamos todos Daniel, Daniel está muerto Todavía no se encuentra Mi hermana, yo creo Mi hermana, yo creo que está Está mal, está ida Le digo dónde está Fíjate, ella Yo creo que está Por allá ¿Señor? ¿Señor? ¿Dónde está? ¿Señor? Adiós Adiós No, no sé ¿Señor? ¿Señor? Adiós ¿Señor? No, no Contr Kurt ¿Señor? I ¿Puedo Adiós ¿Señor? ¿Dónde Mon ¿Señor? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!